Y recordar, como lo hemos comentado, que estamos en espera de que las y los secretarios de salud de las entidades federativas nos presenten la lista correctamente validada que permita saber con certeza quiénes son trabajadoras y trabajadores de la salud de la primera línea, el contacto más cercano con las personas enfermas de COVID y de segunda línea, operaciones de atención de la salud.